hola qué tal amigos del mundo xbox hace poco os muestro un vídeo de darksiders 3 en 4k con el pequeño inconveniente de que la versión de xbox estaba íntegramente en inglés las voces excepto la intro esto ya lo han arreglado saludos le han añadido las voces en español de españa o en castellano eso sí los enemigos algunos enemigos toda la teía te hablan inglés y bueno vamos a aprovechar para mostraros una batalla con un boss es el boss contra avaricia lo digo por si no os queréis es puede dejar de ver el vídeo no es que los humanos fueran especiales pero entendían el arte que lo cierto es que creo que es uno de los motivos de la terrible envidia que los ángeles les procesaban más visto pintar alguna vez a uno de esos pájaros te vas a poner a hablar de arte aquí ahora no estamos en un museo claro que la misión es lo primero yo solo quería menudo genio hay gente que no sabe apreciar las cosas buenas de la vida avaricia furia te doy la bienvenida a mi cámara del tesoro por desgracia olvidas de pagar la entrada tu vida ven a por ella miserable si te atreves esa broma de la vida ni me queda apreciar la duda en el tiempo en una persona y en una persona en una persona lo que no ¡No! ¡Bien! ¡Parece que ha hecho falta arrinconarte! ¡Pero ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Me la están jugando las cámaras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La opción Avaricia Una Última Ver Madre que otras monedas que tenía el tío Te iba Bueno me ha jugado aquí con una pasadilla La cámara La vida de un pecado ¿Quién quiere un museo cuando puedes llevar tu colección aquí? Filiste Bienvenida de nuevo Furia Como si hubiera tenido Una opción ¿Siempre secuestras A tus invitados? No serías tan irrespetuosa si conocieras El verdadero poder que te entrega Tu batalla contra Avaricia Te mostró que valoras Tu misión por encima de las posesiones Que te vayan Estás lista para herramientas de la destrucción Más poderosas ¿Otro juguete? Cuanta generosidad El vacío de tormenta Úsalo sabiamente Madre mía Si te gusta tanto armar a un jinete ¿Por qué no me das todos tus dones Y terminamos con esto? Desaparece No olvidéis que todavía tenemos un sorteo vigente Os voy a dejar en la descripción del vídeo El enlace Podéis ganar una copia de Dark Souls 3 Para Xbox One Casi nada Nos vemos con más Más juegos, más gameplay, más resúmenes, más directos Y más de todo ¡Hasta luego! ¡Y por favor! ¡Que padoo! ¡Que padoo! ¡Pay anywhere! ¡Retrocompatible! ¡Pay no! ¡Lagos en 4k! ¡No es Xbox! ¡No es Xbox! ¡No es Xbox! ¡Y que mardará! ¿Y que pasa con él? ¡No! 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 ¡No!